Tomamos contacto con Mariano Rodríguez, que está en exteriores. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, David, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estamos acá en el barrio de Almagro, donde en estos momentos el jefe de gobierno, Mauricio Macri, junto a la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, acaban de lanzar en el barrio lo que tiene que ver con este plan de contenerización, que es tener justamente a toda la ciudad contenerizada, que no haya más bolsas de residuos para que esto implique una mayor seguridad en lo que tiene que ver con el área de higiene, de limpieza y demás. Están con nosotros, María Eugenia Vidal, también el ministro Diego Santilli. Bueno, Vidal, un paso importante para el barrio, en lo que tiene que ver con la preservación de la salud, de la basura, lógicamente la mejora de los vecinos. Bueno, un paso más importante para que Balvanera esté más limpio, son 110 cuadras con contenedores, empezando por los negros y después llegarán los verdes. Yo ahora seguramente lo va a explicar muy bien Diego, pero lo importante es que de a poco vamos haciendo esto para que la ciudad esté más limpia, pero al mismo tiempo cuidando el medio ambiente, ¿no? Son dos objetivos, que tengamos una ciudad más linda, pero también que todos nos vayamos comprometiendo con el cuidado del medio ambiente, que parece una cosa muy lejana, pero tiene que ver con cómo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Con dejarles a ellos un mundo mejor del que encontramos desde el punto de vista ambiental. Y bueno, este es un paso, las terrazas verdes son otros, apostar al transporte público y reducir los gases contaminantes es otro. Bueno, todas las cosas que vamos haciendo todos los días desde el gobierno, esperando que los vecinos se sumen y nos acompañen. Bueno, Vidal, acá particularmente este barrio no tenía plaza, se ha hecho una plaza, se está creando también el CGP, y ahora también este paso tiene que ver con la salud, con la basura y demás. Es lo que habían prometido, se está cumpliendo. Pasan cosas buenas en la Comuna 5. Esta plaza estuvimos el año pasado con Mauricio inaugurándola. Es la única plaza del barrio de Boedo que no tenía plaza. Y bueno, acá atrás se ve un edificio que está en plena obra, pero que a partir del mes de septiembre va a ser el lugar donde los vecinos pueden hoy hacer sus trámites de manera más cómoda, ¿no? Que es en la Comuna 5. Ahí van a poder pagar sus rentas, se van a poder casar. Todos los trámites que se hacen en las oficinas del gobierno de la ciudad y que hoy en la Comuna 5 lo están haciendo en un lugar muy incómodo. A partir de septiembre estaremos aquí de vuelta para inaugurar el edificio. Vidal, saco un poquito de este tema ahí antes de hablar con el Ministro Santilli. Lo que tiene que ver con el orden político, se ha hablado mucho hoy, ha sido tema en los principales matutinos, si se quiere también. Ha estado esto del fútbol para todos y lo que le cuesta al Estado y también lo que le cuesta la entrada en el Teatro Colón desde la órbita del gobierno de la ciudad, que se dice que vale alrededor 950 pesos. ¿Qué se puede decir de esto, de esta comparativa? ¿Hay algo que ustedes puedan ver o por lo menos reflexionar respecto de esto? La verdad es que no me parece comparable. Para empezar, porque la entrada del Teatro Colón la paga aquel que va al teatro, y además porque en el caso del Teatro Colón nunca fue utilizado para hacer publicidad oficial del gobierno de la ciudad, cuando sabemos que gran parte de los recursos de fútbol para todos tienen que ver con propaganda del gobierno. Así que me parece que no son situaciones comparables. Ministra, muchas gracias.